mmmm buenas todos aquí GANIKO comentando y bueno chicos continuamos un dia mas en un nuevo video y en el dia de hoy nos encontramos en TOE OF GAME y chicos vamonos que nos vamos pero antes que nada me guste de daros la gracias a todos por el link que me voy a ir al canal y tambien pediros disculpas si veis que el video no se ve bien o que se me escucha un poco diferente basicamente chicos tuve que formatear que ahora me voy a explicar un poquito de todo porque vaya historia chicos y nada comenzamos para pasarnos con el Q tambien chicos deciros que son que este martes o este miercoles anunciare seguramente seguramente en directo los ganadores del sorteo ooooooooooooooooooooooooooooooo pummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm los ganadores del sorteito de las 3 camisetas de regula asi que que muy muy atento no se si lo pondre por los estados de 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 youtube o chicos Haré directito, no lo sé La verdad que no sé, tengo que verlo Lo que es ese, chicos, que como la viste El siguiente jueves, o sea, este jueves Que entra, tenéis otro Sorteo más para otros tres ganadores Por eso, chicos, digo que Opa, ahí estamos Paun, paun, paun Los ganadores directos, el martes y el miércoles Así que que muy, muy Atento al canal, porque se vienen cositas Muy, muy Epicas, épicas Épicas, tan épicas Chicos, como las preguntas Que se vienen hoy, y es que son las siguientes Chicos, que Bueno, bueno, parte, 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 parte Para los que no sepáis, que tenéis que hacer Para el siguiente directo, porque Para este directo ya no, no, no Ya no va a poder ser Que tenéis que hacer para el próximo directo, para poder Ganar una de las tres camisetas que hayas Es muy fácil, chicos, subiré un vídeo Anunciando un producto Que si no me equivoco, va a ser un ratón Mega ultra guapo que vais a ver, o sea, increíble Pero increíble Entonces, chicos, ¿qué pasa? Cuando suba el producto Lo único que tenéis que hacer es comentar en ese vídeo Y entre todos los que comentéis, solo te haré tres camisetas de relo Dicho esto, ahora sí que sí Que nos vamos Pau, pau Salto enorme Uy, 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 uy Paliarla, paliarla Y ahora sí, chicos Chicos, que nos vamos con las preguntitas de hoy Y quiero que todo el mundo Para el vídeo, para el vídeo Ahora Y me pongáis, chicos, en los comentarios Que, o sea Si podríais vivir sin el móvil O sea ¿Podríais vivir sin usar el móvil, chicos? Porque, por ejemplo Puede ser que Ay, no, 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 no O sea, los más chicos O más pequeños, mejor dicho O sea, habéis nacido y ya habéis tenido un móvil de mano Pero por ejemplo, cuando yo... Uy, uy, uy Vale Vale, y ahora Ahí estamos Y ahí estamos, vale Cuando yo nací chicos, o sea, el móvil no existía O sea, existía creo, pero que... O no existía el móvil, no me acuerdo, chicos Pero bueno, cuando yo era pequeño Más o menos como la gana de alguno de ustedes Creemos, o sea, eso de tener un móvil Imposible, imposible, imposible Entonces lo que os digo Yo estuve, creo que mi primer móvil O mi primer teléfono Fue como a los... 12, 13 o 14 años Fue la primera vez que tuve un móvil Y el móvil no tenía internet O sea, el móvil lo único que servía Era para llamar Y poquito más O sea, por si acaso me pasaba algo Tiene que llamar a mi padre o lo que sea, pues Podría llamarlo, pero ya está, o sea, el móvil no tenía más nada Eso y un jueves de una serpiente Y ya está O sea, os estoy hablando de que la tecnología Ha avanzado muchísimo, muy poco tiempo O sea, increíble Entonces, chicos, ponerme Si podréis vivir sin teléfono móvil, ¿vale? Por curiosidad, más que nada Vámonos, vámonos Vámonos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Perfecto Vale, ahora aquí Con mucho cuidadito Con mucho cuidadito Con mucho cuidadito ¡No! Me caí, me caí, me caí Vale, chicos Pues hago un poquito con ustedes Y ahora volvemos Bueno, pues ya estamos por aquí, chicos Y básicamente estamos aquí Siendo el equilibrista Con cuidado Con calma Y nivel pasado, chicos Pues hago un poquito con ustedes Y ahora volvemos Bueno, familia Pues continuamos Y vámonos 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 Vamos a comprarnos el muelle nuevamente Para ir súper, mega, ultra, ligero Por cierto, un mega, ultra Enorme Saludo para Proacito Que veremos por delante Con la comisita del canal Muchísimas, muchísimas gracias Y por cierto, chicos También lo dije Lo dije hace mucho tiempo Que iba a salir la comisita del canal nueva La comisita moradita Que ha salido moradita por Por votación También va a salir Muy, muy prontito ¿Vale? Si habéis ganado, chicos El sorteo Y ya tenéis la comisita azul Que es la comisita moradita No hay ningún problema Me lo decís Y ya está No pasa nada Me he caído Me he caído Me he caído Me he caído De todos modos Ya hablaré por privado Con los ganadores Y le diré Como va todo el tema Para que puedan tener la camiseta ¿Vale? O sea, va a ser muy sencillito Así que no se preocupe ¡No! Explote Explote Ah, es que han puesto el salto Llevado Vale No más Vale ¿Podré llegar? No, no puedo llegar Digo, parece que puedo llegar La segunda torre Y chicos Hoy básicamente Si me veis más mala cara O sea, es que estoy muertísimo O sea, estoy muertísimo De sueño Y vamos Y me voy a echar Luego una siesta Chicos Que hasta que no me duele No me levanto O sea Porque es que Como muchos sabéis Lo de los ganadores Me está dando mucho Muchos problemas más Grabé dos vídeos Con Zully Por eso esta semana No habéis tenido vídeo Con Zully Porque chicos Grabé dos vídeos Con Zully Que Zully me dijo Bueno, pasan a ganar Y lo grabamos otra vez Pero es que no ¡No! Pero es que De verdad No paraba Se llamaba Y dos vídeos Sin sonido O sea Básicamente El sonido Y mi ordenador No funcionaba bien No se llevaban bien Y chicos Probé Todo O sea Probé En plan Actualizado Driver Del sonido Que va nada Y fue A raíz de De una actualización De Windows Que me creó problema Y luego cuando Windows sacó Una actualización Para que la actualización Ya no había O sea Ya Era en plan Problema Y problema Y problema Y problema Y digo Mira Se acabó Cojo Y formateo Que termino antes Y dejé Ayer O sea Cuando terminé De grabar Como que Me O sea Lo puse A formatear Y Y que vale Eso se pasó Chicos Se pasó ¡Oh! ¡Uff! Se pasó Como toda la tarde Formateando Y cuando llegué Ayer Por la noche Hace unas cositas Me tuve que poner A instalar Todas las cosas Y chicos Me dieron Las 4 O 5 De la mañana Y fue como En plan De ¡Buah! Tuve la mañana La cara de sueño Que voy a tener O sea Increíble Yo creo que se me nota O sea Porque tengo un Tima blanco de común Y es por el sueño Que tengo chicos Por el sueño Increíble Es más Ayer me metí En el Roblo Como a las 5 De la mañana Y había gente De ustedes jugando O sea Chicos Estabéis ustedes jugando Que me empezaron O sea Me Porque claro Yo cogí Yo cogí Puse en plan El juego Pero yo estaba realmente ¡Uff! Bolívalo Yo realmente estaba En el programa De grabación Y cuando Yo no estaba mirando El juego Y cuando me he dado mirar El juego Me veo A 20 personitas Que me asaltan Y yo en plan De ¿What the fuck? ¿Y esto? ¿Pero qué ha pasado? Y ahora Es que En vuestros países En México Y demás En Argentina Era una hora Entonces Entonces claro Me quedé en plan Flipando Y nada Chicos De la gracia Pero Me tenía que ir Porque era las 5 Mañana Así que nada Chicos Ahora Volvemos Bueno Familia Pues Vámonos Con otra Torre más Y chicos Hace muchísimo Muchísimo Tiempo Que no se han Nuevo parkour Pero he escuchado Ciertos rumores De que Togro Está tan calladito Porque se viene Una nueva Actualización Con nuevos parkour Que lo vamos a llevar Así que Muy Muy Atentos Al canal Porque tal Como vengan Uh What the fuck Vale Nada chicos Que va a saltar La notificación Del antivirus Ya sabéis Como estoy trabajando Todo Y así como en plan De Pero si No me voy a mover ¿Por qué? Vale Vale Todo bien Así que Perfecto Es más No sé si se escuchará El drone En el En el vídeo Espero que no Espero que no se escuche Pero se me ha quedado Un muñeco Quieto Calvado O sea Increíble Vámonos Y por cierto chicos Vamos a hacer la pregunta De hoy Que se me olvida Siempre se me olvida Y chicos Quiero que todo el mundo What the fuck Quiero que todo el mundo Me ponga en los comentarios Que preferís Como siempre Opción A Opción B Vale Que preferís Opción A Hamburguesas Ya sea de Burger McDonald's Tenéis Burger McDonald's En vuestros países Chicos Ponedmelo Ponedmelo Porque no sé si Burger McDonald's Son franquicias De Europa Y demás O también lo hay En Norteamérica Y Latinoamérica Ponedmelo Vale chicos Eh Que preferís Hamburguesas O chico pizza Ya sabéis Si elegí Opción A Todo el mundo Poniendo Gani Prefiero hamburguesa Y si la opción B Pues poniéndome Todo el mundo Gani Prefiero pizza Vale Pau Pau Vamos por aquí Vamos por aquí Saltito 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 Y saltito Perfecto Perfecto Salto enorme Salto chiquitito Salto chiquitito Salto chiquitito Salto chiquitito Ahí estamos Estamos Casi sin muellos allá Quieras o no Al tener el salto elevado No ¿Quién ha puesto esto? No 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 Fuá Fuá Madre mía Muá Venga ya Venga ya O sea En serio ¿Qué pasa? Se Lo Es imposible O sea Se esto Con un Saltito O sea Esto Con Mira Proceto Se ha pasado Proceto Que es un Que nada Vale 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 Vamos a saltar Cuando esté Sombrero verde Vale No se ni como Me lo he pasado O sea No se quien ha puesto Esto Pero 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 What the fuck ¿Por qué ponéis esto? Vale 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 Chicos Estamos A dos saltos Dos saltos Y no lo hemos pasado Vale Saltito Y chicos Un salto Tres Dos Uno Superado Ole Ole Y ole Increíble O sea Increíble Nos han intentado Pues bueno Fastidiar Pero no lo han conseguido Nos lo hemos pasado Así que chicos Voy a dar a muelle Por aquí Pau Y con esto Despedimos el video de hoy Espero que os haya gustado Un montón Si así Reventa el botón de la Y no se olvide Suscribiros Recordad Entre martes y miércoles Los ganadores del sorteo Y el jueves Nuevo sorteo Con tres Camisetas Ahí Tres camisetas Así que chicos Nos vemos En el próximo video Mua Tres camisetas Tres camisetas Tres camisetas Tres camisetas Tres camisetas Tres camisetas Tres camisetas